Si vemos a las personas que se cuidan más, que cuidan más su salud, aquellas personas que nomás están comiendo, comen muy poquito y andan cuidando mucho su salud, y vemos a la edad en que fallecen, son pocas las que llegan arriba de 90 años. Pero nos encontramos a personas que han fumado, que han tenido una vida muy desordenada, ponían como broma el que fundó la revista Playboy, el señor murió a los 90 y tantos años, y no me digan que tuvo una vida ordenada. Y eso nos lleva a pensar que la importancia de las emociones, si es importante lo que metes a tu cuerpo, si es importante eliminar de tu cuerpo lo que no necesitas, es muy importante eso. Pero hay personas que son tan aferradas, y esto no, y esto no, y esto no se come, 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 son tan obsesivas en su forma de alimentarse, que no viven, no viven. Y aquellas personas que podemos decir que son desordenadas, pero que son felices, es como decía en este caso de mi tía, tengo cáncer, me voy a morir, pues voy a disfrutar de un rico queso, es un pensamiento de ella. Algunas personas les decían, allá en Monterrey estaba un señor con un cáncer de intestino, de los intestinos de colon, un intestino, y le decían, no debes comer carne asada, y él dijo, miren señores, yo me como, o sea, lo dijo con palabras artesanantes, yo me como mi carne asada cuando yo quiero. como dijo el señor de los cielos, para morir nacimos, así lo decía el personaje pues de la serie, para morir nacimos, y a final de cuentas, vas a decir, pero como don Calancho, estás diciendo que no debo llevar una vida saludable, sí, pero no, lo que te digo es de que tienes que buscar de qué manera vas a llevar tu vida más saludable, sin aferrarte, sin que sea una secta, el naturismo, sin que esto esté controlando tanto tu mente, que no te deje vivir, porque al final de cuentas, lo importante es que seas feliz, y la felicidad, te va a dar más años, que una cierta alimentación, la felicidad, mantener un fin en mente, yo les hablo a muchas personas que tienen cáncer, personas que son mis pacientes, y les digo, hay que empezar a pensar, qué harías tú dentro de cinco años, qué vas a hacer, vamos a empezar a pensar dentro de cinco años, y entonces se va a despertar, se despierta en la mente, de las personas, se empieza a empezar el deseo de vivir, empezamos a soñar, qué voy a hacer dentro de cinco y diez años, y se empiezan a despertar ciertas hormonas en mi cuerpo, que me van a empezar a sanar, porque tengo el deseo de vivir, y por más que tome Calanchoe, por más que me tome todas esas, a lo mejor no, si me voy a tomar a fuerzas el Calanchoe, es que sabe a rayos, han probado el Calanchoe, así natural, no tiene el sabor, así tan bonito que digamos, claro, con nosotros es muy fácil, porque tienes tus tinturas, y en la tintura, pues no te sabe, no te sabe el producto, muchas de las plantas, tienen un sabor horroroso, pero ya cuando las tomas en tintura madre, ya no sabe, ya no sabe, entonces le tapamos tantito el sabor, pero también hay ese, y ese mensaje, o sea, quisiera cerrar este tema, ¿dónde es eso? Lo más importante es de que tú quieras vivir, que tengas sueños, que digas, voy a cumplir este objetivo en mi vida, mi vida va a valer la pena, y que lleguemos al final, no sé si han visto esa escena, a mí me marca la escena esta, de rescatando al soldado Ryan, es una película, al principio es muy, ¿cómo se llama?, muy sangrienta, las primeras escenas, pero bueno, si no quieren ver escenas muy fuertes de guerra, brinquense los primeros, no sé, 20 minutos, no sé, pero llega un momento en el cual, al final, al final, les voy a hacer el spoiler, pero yo creo que ya vieron la película, no estoy diciendo nada malo, al final de la película, el soldado Ryan, está frente a la tumba del teniente, ¿sí?, y le dice a su nieta, le dice, dime, dime que mi vida valió la pena, porque habían muerto nueve, nueve vidas, se entregaron, para que él viviera, ¿sí?, entonces al final dice, dime que valió la pena, y entonces a veces se sueña uno, el gran sueño que puede uno tener, es al final de tu vida, cuando ya estés medio viejito, volteas hacia atrás en tu vida, y que digas, valió la pena, estoy dejando un legado, de algo, de algo, de algo, ¿a qué te dedicas?, ¿cuál es tu talento?, tu talento lo vas a llevar, a nivel de maestría, ¿cuáles son tus talentos?, ¿qué es lo que haces bien?, ¿qué es lo que te gusta hacer?, ¿a qué te dedicarías a hacer?, aunque no te pagaran, ¿qué harías?, dedícate a hacer eso, y llévalo a nivel maestría, de tal manera que nadie haga eso, tan mejor como tú, eso es llevarlo a nivel de maestría, y al final volteas y dices, valió al final de tu vida, cuando, yo me debo suponer, que cuando uno, cuando uno ya fallece, cuando partes a otro nivel, esa parte que va a partir a otro nivel, que se separa de tu cuerpo físico, que pueda voltear, y pueda ver, como un resumen de tu vida, y que diga, valió la pena, ¿sí?, valió la pena mi vida, entonces es lo que quiero dejarte, que al final no digas, es que al final de mi vida, comí puros rabanitos, comí pura lechuga, porque eso era bueno para mi salud, no, esa no es la misión, que digas, mira yo llevé una vida saludable, estoy llevando una alimentación, lo más cercana, a lo más cercana al sol, estoy llevando esto, estoy respirando, estoy disfrutando cada respiración, si vas a respirar, si vas a llevar la ley de la salud, y vas a respirar, de mala gana, mejor ni lo hagas, si cada vaso de agua, que te vas a tomar, le vas a encontrar mal sabor, mejor no lo hagas, porque eso no te está llevando, no está cumpliendo, el fenómeno de sanación, tú no solamente eres físico, también eres mental, eres cuestiones emocionales, mental, y espiritual, y empezamos a trabajar con esa, en esa área, a ese nivel espiritual, y si brincamos tantito más, vamos a trabajar a nivel kármico, quizá en estos en vivo, yo no hablo de a nivel kármico, pero cómo, qué es lo que vas a dejar, qué es lo que te estás llevando, cuando ya no estés con este cuerpo, este cuerpo físico, entonces, pero quiero invitarlos a eso, vamos a trabajar, para ser felices, si voy a, si me la voy a pasar enojado, con mi vecino, no tiene caso, hay que hacer las paces, con el vecino, vecino ya, ya basta de estar peleando, le invito una, una chela, pero dice don Calanchoy, que no debes, que no debes tomar cerveza, bueno, una cerveza sin alcohol, no, yo sin alcohol no tomo, pues echémonos un tequila juntos, dijo don Calanchoy, que el alcohol, que el tequila, te hace daño, sí, pero ahorita vamos a festejar, que empezamos una nueva amistad, y vale la pena, y que, y lo que dijo don Calanchoy, no me importa, ahorita estoy festejando, y créeme que esa felicidad, te va a llevar a tener, mejores resultados, que muchos de los consejos, que yo puedo darte, quisiera que se quedaran, con este, con este consejo, vivamos para ser felices, y entonces podemos, al final, como dice la, el poema de en paz, llamado Nervo, dice, y veo que al final, de mi rudo camino, yo fui el arquitecto, de mi, que yo fui el arquitecto, de mi destino, que si extraje la miel, o la hiel de las cosas, fue porque en ellas, puse mieles, o hieles sabrosas, cuando planté rosales, coseché, siempre rosas, vida, nada me debes, y vida, estamos en paz, y paz, entregas el equipo, no, pero que padre, o sea, yo sueño mucho, con poder voltear así, y decir, estoy en paz, que se hagan bolas, los demás, yo, ahí nos vemos, vamos a otro, voy a echar un brinco, a otro lado, y adelante, no, eso es un, es un final feliz, yo he visto personas, que no más, están, o sea, se bañan, me acuerdo, mi abuela, ella, se bañó, se acostó, y se murió, o sea, se fue, con esa tranquilidad, una semana antes, nunca lo había dicho esto, pero la, mi abuela, mi abuelita, ella, quince días antes, de que, de fallecer, quince días antes, fue y visitó a todos sus, a todos sus, a todos sus hijos, tuvo diez hijos, fue y visitó a todos sus hijos, y ya después regresó a su pueblito, y le dijo, no más le dijo a uno de mis tíos, sabes que me siento mal, se bañó, y al poco tiempo, pues ya, partió, sí, y dije, guau, se preparó, y dejó las cosas en paz, nos, nos visitó a todos los nietos, y a todos los hijos, sí, qué padre, con qué tranquilidad, podemos partir, de este imperfecto cuerpo, bueno, me dicen don Calanchoe, pero mi nombre es Ramón Gallardo, y yo te deseo, oro y miel, para ti tu familia, siempre.